Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Sebastián Mora y bienvenidos a un nuevo video. Recuerda que puedes apoyar este canal entrando aquí a YouTube y seleccionando la parte que dice Apoya a un Creador. Todos los recursos que reunamos para este canal será para mejoras en audio, calidad, video y demás para este canal, para que ustedes puedan tener una mejor experiencia en los videos. Si no puedes apoyar de esta manera, no te preocupes, lo puedes seguir haciendo viendo videos y compartiéndolos cada vez que suba un nuevo video. En el video de hoy vamos a ver algo muy, muy chévere que no tenía ni idea, va a ser el primer video de este pedal acá en el canal. Obviamente voy a subir muchos más y es del Big Sky. Obviamente todos sabemos que el Big Sky es una Revert, pero yo no tenía ni idea que tenía también incorporado un estilo algo así de emulador de cabina. Sí, un emulador de cabina. Simplemente es algo muy sencillo y es esta perilla que está acá, que incluso se llama Cap Filter Off o On. Sí, el filtro de cabina, llámámoslo así en inglés, ¿no? Se tradujería así en español. Pero funciona como un emulador de cabina. Hace unos días yo traje el emulador de cabina, el Capsius, de la marca GFI Systems. Y la verdad es muy bueno, da mucha versatilidad. Uno puede en el programa mirar la posición de los micrófonos, qué cabina usar y demás. En este caso, les voy a hacer honestos, solo sé que uno hace esto y activa el emulador de cabina. ¿Para qué es el emulador de cabina? Es cuando tú de pronto no tienes un amplificador, activas el emulador de cabina y puedes irte directo a la consola. ¿Sí? Obviamente, muchos dirán, sí, hace falta un preamp. Sí, un preamp es como, se los va a resumir así, básicamente. El emulador de cabina es emular esta parte de un amplificador. La parte de arriba se llama preamp y la parte de abajo es la cabina. Entonces, en este caso, solo estamos emulando la parte de abajo. Obviamente sabemos que hace falta un preamp. Ayuda demasiado un preamp, pero si de pronto aún no lo tenemos, no importa, puede funcionar también. Todos sabemos que los overdrives, los pedales análogos, directo a consola suena horrible si no tenemos un amplificador o un emulador de cabina junto con un preamp o solo un emulador de cabina. En este caso, como tenemos un emulador de cabina, voy a conectar el Big Sky directo a mi interfaz. Entonces, yo les voy a mostrar cuando está apagado, cuando está prendido y van a ver esta enorme diferencia junto con los overdrives y los delays. Así que quédense en este video y, obviamente, pues bueno, si hay más información de cómo editar el emulador de cabina, si de pronto hay, porque la verdad no conozco, no sé. Hasta ahorita estoy entrando en este mundo del Big Sky. Así que déjenmelo aquí en los comentarios para que todos podamos aprender. Así que vamos con el video. Listo, amigos. Vamos a emular. Vamos a mirar cómo funciona. Estoy usando mi guitarra G&L. Aquí solamente está apagado y estoy entrando directamente. Solo tengo prendido el EP. Voy a apagarlo. Y sin el emulador sonaría de esta manera. Así suena en clean, ¿no? Vamos a prender el emulador. Ya nomás aquí, a simple sonido, ya cambia bastante. Voy a apagarlo y voy a prender el EP Booster. Prenderlo. Vamos ahora a probar con un Overdrive, que esta es como la prueba. Un Overdrive y un Delay. Voy a prender el Morning Glory y un Delay acorchado con puntillo. Vamos a prenderlo. Como ven, suena bastante bien. Voy a hacer un Riff. Vamos a prenderlo. Bien. Vamos a usar el mismo Riff, pero voy a cambiar de Overdrive. Voy a colocar el Super Bolt. Y aquí suenaría así. Prendemos. Vamos ahora a hacer una línea de ambiente. Más o menos, ¿qué tal suena? Apagado, suena de la siguiente manera. Prendido. Vamos a ver qué tal se comporta un Overdrive con esto. Lo apagamos. Lo apagamos. Lo apagamos. Lo apagamos. Lo apagamos. Más o menos, vamos a aplicar un Riff. Vamos a mirar ahora un Riff un poco más pesado. Llamalo así. Voy a usar el Moonshine y un Delay a tiempo. Entonces lo apagamos Prendemos Vamos a hacer una línea normal Apagamos Prendemos Pues como ustedes ven La verdad Les voy a ser muy sinceros Yo creo que funciona No es el mejor emulador de cabina Sin embargo funciona como vieron Y suena pues bastante decente Diría yo Para de pronto aquellas personas que les urge Mientras tanto Un amplificador y tiene el Big Sky Entonces háganle con el Big Sky Si no tienen el amplificador Pueden hacerlo para Para hacerlo funcionar Ahora Voy a probar este pedal En la iglesia En otro video Así que Si quieren este pedal En la iglesia En otro video Suscríbanse Y comenten si quieren Ver este pedal Listo amigos Este fue el video Díganme Si no fue Uff O sea Ya con esto Puedo tocar en la iglesia Obviamente faltaría un preamp En mi iglesia Digamos Muchos saben En mi iglesia No tenemos amplificador Entonces funciona Funciona bastante bien Dale like Si quieres un video Donde lo pruebe así Sonido de iglesia Como lo tengo Probando algunas canciones Dale like Si quieres un video así Probando este pedal En la iglesia Así que amigos No siendo más No olviden suscribirse A este canal Síganme en todas mis redes sociales Síganme en Instagram En Instagram Estoy subiendo muchas cosas Que no puedo subir aquí a Facebook Porque son historias y demás Estoy subiendo algunos leaks Para que aprendan y demás Así que síganme en Instagram Que allí subo bastante contenido diferente Muchas gracias Que estén muy bien Nos vemos en un próximo video Y recuerden que en todos estos efectos Hay mucho que aprender Dios los bendiga Y chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!